Gracias por continuar con nosotros. Yo sé que tú quieres saber qué tiene que ver lo que te he venido diciendo así, de forma paso a paso, con el efecto invernadero y el calentamiento global y esas cosas. De hecho, quiero mencionar a alguna persona así que dicen que nos sintonizan, nos comentan y nos lo expresan y es bueno reconocerlo y motivarlo. Ya en algún momento le he dicho, el presidente de la Junta de Vecinos, la guía de los Platanitos en Pantoja, Roberto del Valle, y también un tío mío, Roberto Suárez, el diseñador gráfico Giancarlo, me dijo, mira, yo te veo todo domingo. Ah, yo no te apure, te voy a dar un saludo por reportar sintonía. Así que, después de reportar sintonía te voy a mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, te decía que mientras más gases se van acumulando en la atmósfera, que tienen mayor capacidad de retener el calor. Entonces, ¿qué tú crees que va pasando con ese calor? Se va concentrando ahí adentro. Es como que tú tengas una casa, la sierra. Tú tienes, o no casa, un cuarto, lo sierra, lo sierra bien. Le pones aislamiento térmico y empieza a aumentar la temperatura. ¿Qué tú crees que va a pasar en ese cuarto cerrado con aislamiento térmico? Y tú, aunque sea una llamita, la va poniendo. ¿Qué tú crees que va a pasar con el tiempo? El cuarto se va a tener una temperatura insoportable para que tú estés ahí dentro. ¿Me sigue la idea? Entonces, es más o menos lo que va pasando a la medida que se van acumulando todos esos gases en la atmósfera. Es como si fuera una barrera de aislamiento térmico que va absorbiendo mayor cantidad de radiación solar y va devolviendo menos hacia el exterior. Entonces, mientras mayor radiación solar, mayor el calentamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, o si no es así, ponte al sol y verá que te va a calentar rápido y te va a sentir que te está quemando. Entonces, a medida que se va concentrando esos gases, la temperatura se va quedando aquí adentro. ¿Y qué tú crees que va pasando con nosotros aquí en el planeta? Ah, que el planeta se va calentando. Bien, y de ahí es que viene el efecto invernadero. Ese es el concepto de efecto invernadero. Entonces, generar una temperatura controlada. Lo usan en los invernaderos para producir hortalizas y los vegetales que comemos. Entonces, ¿qué ponen? Lo más seguro que tú has visto en algún momento, yendo a alguna zona de agricultura, que tú has visto algunos espacios cubiertos como de un plástico. Tú lo has visto. Y cuando tú entras ahí, ¿qué ves? Muchas maticas, muchas plantas pequeñas que la están criando, que la están reproduciendo. Ese espacio, con ese material tipo plástico, ahora están utilizando otro también, o un tipo de material parecido a una malla negra, es un invernadero. ¿Por qué un invernadero? Porque ese material ayuda a retener temperatura adentro. Claro, está la vamos regulando. Bien, si no la regulan adentro, va a llegar a una temperatura extrema, que va a matar a las plantas que están ahí dentro. Y de ahí que viene el concepto de efecto invernadero. Las capas de aire, los gases que están en la atmósfera, van generando ese efecto que se dan en los puestos de agricultura para reproducir las plantas. Y por eso es que se conoce como efecto invernadero. Bueno, tú también puedes hacerlo, mira, o lo has sentido. Si practicas deporte y te has puesto en algún momento algún sudador, que es un material tipo plástico, si tú estás por entero, tú verás que empiezas a sudar rápido y te chorrea el sudor. Porque ese plástico impide que salga los gases que nuestro cuerpo brotan, o que nuestro cuerpo expele, emite. Esos gases, como ese plástico, no permite que escapen, se concentran dentro. Dentro de esos gases que nuestro cuerpo emite o desprende, está el vapor de agua. Bien, entonces como uno puede salir, por el sudador que tú tienes, la vestimenta de deporte que tienes, se condensa, ahí tú empiezas a sudar a cántaros, a chorros. Ahí tú tienes un pequeño efecto invernadero sin control. ¿De acuerdo? Eso es el efecto. En esencia, tú ves, el concepto de efecto invernadero. Y ya te he comentado por qué afecta. Entonces va aumentando la temperatura dentro de la Tierra. Pero, ¿es el CO2 el único gas de efecto invernadero? No, hay muchos. Claro está, unos tienen mayor potencial de efecto invernadero o de daño o de calentamiento que otro. Entonces, te voy a mencionar otros gases de efecto invernadero. El metano. ¿Has escuchado del metano? En algún momento sí. Te hablan en química orgánica, ahí en cuarto de bachillerato, en la secundaria del colegio, instituto, escuela. El metano, que es uno de los, alcano, el más simple, de los hidrocarburos. Toda la importancia de atender a clase en la escuela. Entonces, el metano es un gas de efecto invernadero incluso muy poderoso. Es 23 veces el valor del CO2. Entonces, es decir que su factor de calentamiento, comparándolo con el CO2, es 23 veces. Entonces, el metano está en el gas natural. Dependiendo de la protección del gas natural, puede llegar hasta un 95, 97% de metano, el gas natural. Entonces, anteriormente te decía que ese metano se da cuando la materia orgánica se descompone, principalmente, ¿verdad? En la naturaleza. Por eso también se llama gas de pantano. Porque en los pantanos se da también la descomposición de materia orgánica de forma anaeróbica. ¿Cómo así de forma anaeróbica? Es decir que no hay oxígeno. En la profundidad de los pantanos, esa tierra, o todo eso, todo ese lodo se va concentrando ahí y el oxígeno no penetra. Se va llevando un proceso de composición de materia orgánica sin presencia de oxígeno. Eso es forma anaeróbica. Entonces, en esa forma anaeróbica se genera gas metano. también si tú pones basura en tu casa y la tapa en la funda y dura un tiempo, dependiendo de la cantidad de basura, tú verás que la funda sea como que se bomba, se llena, porque se va generando gas metano entre esa descomposición de materia orgánica. Bien, entonces, otro detalle, ¿de dónde viene el gas metano? O, la ganadería es uno de los factores importantísimos de contaminación ambiental. ¿Ustedes sabían? Pues si no lo sabían, sí. De hecho, en un momento salió un titular que quiere controlar el cambio, quiere combatir el cambio climático, que se regule la ganadería. Y es verdad, por la gran cantidad de gas metano que se genera en la ganadería. Por eso hay proceso, proyecto de, no de aprovechar, sino de darle un uso a esa materia fecal y a esos desechos de la ganadería. Entonces, hubo un invitado que tuvimos en el programa pasado que habló de los biodigestores, que es una de las tecnologías que se utiliza para darle un uso a esa materia fecal. y que ese gas metano no vaya puro a la atmósfera. Entonces, ese gas metano es un biodigestor, se lleva y se aprovecha, se quema. Al quemarse, se genera CO2. El CO2 es un gas de efecto invernadero, sí, pero menos que el metano. Ya le dije que el metano es 23 veces más potente que el CO2. y también está, como les comentaba, en el gas natural. ¿De acuerdo? Es decir, que los vegetarianos hacen un aporte al mundo al no comer animal y no favorecer la ganadería. Bueno, pero seguimos. Otro gas de efecto invernadero, el vapor de agua. Sí, el vapor de agua, que es agua que se evapora, eso también está en la atmósfera y es un gas de efecto invernadero. La diferencia es que lleva un ciclo que le llaman el ciclo hidrológico. Es decir, se genera vapor de agua y llueve, cae en forma de lluvia, entonces se mantiene así. No se concentra tanto en la atmósfera como el CO2, porque ya te comentaba, el CO2 es un factor que está favoreciendo su concentración en que estamos talando, estamos cortando los árboles. Entonces los árboles le ayudan mucho a mantener el equilibrio de ese gas y de otro gas también y de mantener el suelo que no sea arena, que no sea desierto, que no se erosione. Bien, otro gas de efecto invernadero están los freones, que son los gases o fluidos que se utilizan en la refrigeración, los freones o refrigerantes, se han ido desarrollando refrigerantes menos agresivos en el medio ambiente, pero todavía en algunos países se utilizan refrigerantes agresivos que dañan y que van acumulándose y también favorecen el efecto invernadero y que son más potentes que el CO2, ¿de acuerdo? Pero mira cómo son las cosas, los aires acondicionados o los equipos de climatización también son importantes, imagínense ustedes uno estar sin equipo de climatización, es difícil, ¿verdad? pero entonces en los equipos de climatización entiéndase de forma común aires acondicionados pero no somos únicos, aires acondicionados que se utilizan mucho los freones o los refrigerantes, muchos de ellos contaminantes a la atmósfera, agresivos al medio ambiente, entonces hay que seguir desarrollando nuevos refrigerantes pero todavía se utilizan aquellos que hacen daño, que contaminan y que afectan en cuanto al efecto invernadero, bien, primero un detalle, la climatización en los edificios, casas, oficinas representa desde el 30 al 70% del consumo de energía eléctrica, algo sorprendente, ¿no? En una oficina apaga el aire, por ejemplo dura un mes sin aire acondicionado y tú verás cómo bajas tu factura, si no bajas al 70%, por lo menos bajará al 50%, solo sin utilizar aire, ¿qué estoy diciendo? Que no usemos aire, no, no, te estoy poniendo eso como un ejemplo para que tú veas el aporte, la importancia que tiene el aire acondicionado en cuanto al consumo de energía eléctrica, sino usarlo inteligentemente, porque no es que no lo utilicen, ah, que dice el doctor Nico que la solución es quitar los aires, no, 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 sino utilizarlo inteligentemente y te estoy dando un parámetro para que veas qué tan importante es en cuanto al consumo de energía el aire acondicionado y puedo hacer ejemplo para que veas, entonces, ya que te lo mencioné, te voy a dar una forma, por lo menos una o dos, de uso inteligente del aire acondicionado y te sigo hablando del efecto invernadero ahora, mira este equipo, ya en algún programa lo vimos, porque mide también otro parámetro de calidad de aire interior, bien, entre los parámetros que me mide este equipo está la temperatura, mírala ahí, temperatura de bulbo seco, temperatura del aire, tú ves, ahí está marcando 20.4 centígrados o grados celsius, bien, es fría, por así decirlo, tú ves, entonces, en muchos lugares, incluso lo ponen más bajo de ahí, aquí en nuestro ambiente en República Dominicana, no es ni tan saludable para el cuerpo, ni para tu bolsillo al pagar la factura eléctrica, mantenerlo tan bajo, ¿por qué no tan saludable para el cuerpo? Porque no se recomienda, puedes consultarlo con tu médico, estar expuesto a diferentes temperaturas tan grande en el sentido que afuera puede estar a 30 y tú aquí adentro a 20, 10 grados de diferencia, incluso afuera puede estar a veces a 33 o a 34, 14 grados de diferencia, por eso muchas personas viven con una gripe que no se les quita, por eso saltos térmicos muy pronunciados, es decir, alto, diferente de 20 a 30 y de 20 a 34, entonces, se ha comprobado según los estudios que una temperatura de confort es una temperatura que tú te sientes cómodo es de 24 a 26 en nuestro ambiente aquí en la República Dominicana, hay lugares que pueden soportar hasta 29 grados por condiciones propias de ese lugar, pero aquí en nuestro ambiente dominicano los estudios favorecen una temperatura de confort de 24 a 26 grados, incluso puedes probarlo en tu aire, en tu oficina o en tu casa, pon la temperatura a 24, empieza por 26, si no es muy cómodo para ti, ponla a 25 y ve probando y verás que una de esas 3, 24, 25, 26, tú te vas a sentir cómodo y ya mira que no está en 20 y cada grado es un ahorro importante, se habla de un 8%, claro, eso es principalmente para equipos de calefacción, pero se puede hacer una analogía con el equipo de refrigeración, entonces de 8%, más o menos, no es exacto, imagínate de 20, si el grupo está en 25 y te sientes cómodo, son 5 grados, 8% por 5, ahí te está ahorrando un 40% casi, me sigue la idea, te voy a seguir dando más detalles ahora después de la pausa, quédate ahí. ¡Gracias!